Hola, buenas tardes, gracias por haber venido. Bueno, les contamos un poco de lo que hacemos. La otra escuela de Hapkido es nueva, con el estilo, Hapkido Heidon Musul. Somos la única escuela que representa el estilo en todo el país. Hemos retomado otra vez las clases presenciales, aunque igualmente no hemos suspendido porque hemos estado por clases por Zoom. También, inclusive en el día de ayer tuvimos exámenes, lo cual rindieron 7 alumnos que accedieron y ascendieron a la graduación que le correspondía. Y bueno, hoy retomamos las clases presenciales para los pequeños, lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18 horas, aplicando los protocolos, distanciamiento y cantidad de chicos. Igualmente, nos quedan todos invitados los martes y jueves en el mismo horario, de 17 a 18, es para adultos, están todos invitados, pueden venir, probar si les gusta, van a aprender un nuevo estilo de defensa personal. ¿Número de contacto? Número de contacto, se pueden comunicar con el 2966 40 07 75. ¿No es eso? ¿Alguna pregunta? ¿No es eso? No, desde los 6 años tranquilamente ya pueden empezar, los más pequeños, y bueno, los adultos, como ya había repetido, los días martes y jueves a las 17 horas. Bueno, nuestra escuela cuenta con dos profesores más, aparte de estar yo a cargo. Tenemos al profesor Sebastián, que es el que está dando la clase ahora de los pequeños, y el profesor Cristian Aburto, que también está a cargo de las clases. Y después, bueno, estamos siempre en contacto pleno con los directivos, el director de escuela a nivel mundial, con el maestro coreano, maestro de México. Estamos constantemente en comunicación y perfeccionándonos día a día. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por haber venido. No nos quedan todos invitados a participar de nuestras clases, a ser parte de esta escuela.